Música Recorriendo nuestra patria Orgullosamente Con su estilo elegante Su voz Su belleza Dulce Alondra Y sus titulares del reginto Música Con producciones a la tarde Lómanz Internacional ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Llámame, llámame por favor Este mi corazón sufre tu ausencia Estos mis sujetos lloran por tu alma Este mi corazón sufre tu ausencia Estos mis ojitos lloran por tu alma Música Ay amor, tanto nos amamos Ay amor, siempre lo que amaré Música Tú serás para mí Yo seré para ti Y solo la muerte Y podrás ser para mí Música Música Y un cariño para ti Música 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 Que baile, que baile Música Música Ahora sí Música Música Tú serás para mí, yo seré para ti, solo la muerte podrá ser para mí Tú serás para mí, yo seré para ti, solo la muerte podrá ser para mí ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Estarás llorando o estarás sufriendo? ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Tal vez con lo que ha solado y esposado ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Estarás llorando o estarás sufriendo? ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Tal vez con lo que ha solado y esposado ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡En la heroica TACLA! ¡Sí o no con ese pinto! ¡Siempre producción es pinto! ¡Mis amigos de Botegua! ¡Listo jugo del cambio! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito se goza! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Duro, duro! ¡Eso sí! ¡Dulce Alondra! Y su ritmo, su alegría, su estilo Y sus titulares Titulares del requinto En todo el Perú ¡Qué buena jarana! ¡Así como te gusta! Una vueltecita Y otra vueltecita ¡Así!